Cuando hablamos de redes barriales hacemos referencia a esa identificación, captación y agrupación de personas con vocación de servicio, con experiencia en servicio a las demás personas. Algunas hacen parte de procesos de liderazgo en la comunidad en Vigadenia, de juntas de acción comunal, de organizaciones sociales, de cabildos o de grupos de mujeres u otros grupos organizados. Estas personas las identificamos con el fin de que podamos fortalecerles habilidades para que continúen en esos procesos de acompañamiento y gestión a personas en dependencia de cuidado y o adultos mayores. Porque es importante también vincular a la comunidad en Vigadenia en los procesos de acompañamiento y gestión de aquellas personas que requieren un mejoramiento de la calidad de vida. Es importante identificar quiénes son esos actores claves que no solamente acompañan a esas personas que lo requieren, sino además vincularlos en esos procesos de liderazgo y fortalecimiento. Uno de los beneficios más importantes es vincular no solamente a los líderes comunitarios, sino además a la población con capacidad de servicio, vocación de servicio al otro, con el fin de generar esa capacidad instalada y de lograr que tanto la institucionalidad como la comunidad y los líderes comunitarios podamos trabajar en conjunto. Si quieres pertenecer o estás interesada en participar en las redes barriales, te voy a explicar los siguientes pasos. Uno, puedes consultar a través de los líderes zonales en el municipio de Envigado. Dos, a través de los profesionales y cuidadoras del programa. Tres, puedes acercarte también a la IPSC Sabaneta. Y cuarto, a través del número de celular o WhatsApp 313-487-0303.